hola a todos en esta ocasión les traigo un vídeo en el que les les explicaré cómo realizar una copia de una imagen iso a un usb para qué nos sirve esto para cuando digamos este tenemos ahora ya la mayoría de lactos vienen ya sin 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 disco vienen simplemente con usb pero qué pasa cuando yo quiero instalar un sistema operativo nuevo y tengo que utilizar este desde el inicio como un como si fuera un windows quiere instalar un linux entonces tengo que hacerlo desde un cd o anterior o siempre usualmente se hace de un cd desde el disco de arranque del inicio pero ahora ya no vienen con discos y que vienen con usb entonces que tengo que hacer tengo que hacer una copia pero no se trata simplemente de copiar la información a la memoria usb porque ahí no va arrancar es algo un poco más este complejo esa parte así que tiene que hacerse una copia exacta de tal forma de que el usb la máquina entienda de que el usb tiene un sector de arranque y lo va a utilizar el momento del inicio y podamos arrancar un nuevo sistema operativo o instalarlo cómo hacemos esto nos vamos al explorador en este caso en google y hay un aplicativo que les voy a comentar que es muy este bueno se llama valena valena ether ahí está valena ether le damos clic y nos lleva a su página oficial es un software libre valena ether y aquí está no entonces este lo que hacemos acá es aquí para descargarlo o descargar este para mi sistema windows a 64 y bueno perdón acá un momento que quería descargar vamos a darle clic acá el botón derecho y aquí me salen diferentes aplicativos de este diferentes variaciones del programa en este caso es un portable sea un archivo nada más que lo ejecutó y funciones no le voy a dar clic acá y me va a empezar a descargar me va a empezar a descargar el programa de esas 116 megas y bueno yo este ya lo tengo descargado así que no no voy a este a va a estar descargando se acaban se va a quedarse ocho minutos descargando y ya lo descargado y lo tengo en mi escritorio este luego con el archivo de descargas está acá desde archivo le hago doble clic y va a ejecutarse el programa también les comento que acá abajo tengo una imagen iso de un sistema operativo que es el que voy a utilizar para hacer la demostración de lo que quiero hacer esperamos unos segundos se demora un poco y ya está cargando no este es el la interfaz del programa es muy sencillo es un archivo portable en esta parte seleccionó la imagen y acá en este caso ya me detecta automáticamente la memoria que yo tengo en este caso la puedo cambiar también pero no lo voy a hacer porque no puedo darle clic en cambiar pero solamente tengo este disco para hacer este ese cambio así que no lo voy a hacer solamente tengo una memoria usb para hacer la copia en que lo que yo quiero hacer la imagen hacer la memoria de usb si tuviera más este más usb insertados al equipo a la computadora me saldrían aquí podría variarlo pero en este caso solamente sale uno así que le doy en seleccionar imagen busco la imagen escritorio es esta que les comenté es una imagen hizo vamos a agrandar más esto para que lo vean no es un archivo de uy acá vamos a ponerle tamaño también pero no me parece acá son 22 gigas la imagen de un sistema operativo luego seleccionó le doy a abrir automáticamente ya lo detecta acá ya lo tengo para pasar a la memoria la memoria de 16 gigas la imagen de 2 gigas va a caber también no no hay problema le doy acá en flash a darle en flash acá me sale el mensaje que si quiero permitir que esta aplicación realice cambios de dispositivo le doy que sí y empieza la operación aquí dice iniciando starting esperamos unos segundos acá va a empezar a aparecer este un porcentaje de lo que está haciendo muy bien que parece bueno ya 0% me dice que va a demorarse un promedio de 7 minutos 1% y así sucesivamente muy bien aquí ya él el aplicativo valena ether ya ha terminado acá me sale un botón para permitir este hacer otra otra copia flash completado como lo vamos a verificar ingresamos al explorador en este caso no aparece me pide que retire el disco lo vamos a retirar el disco la memoria perdón la retiré y ahora lo vuelvo a ingresar y lo va a detectar como un usb diferente en este caso me sale de efi y bueno todo lo que tenga el archivo en este caso solamente salen dos megas como les dije ha hecho una copia del del este de todo el el iso del disco a esta esta memoria usb obviamente que hay archivos ocultos y archivos en el sector de rank y ya está lista está aplique este está hizo en el disco hay mucha más información pero no solamente se aprecia lo que está digamos este visible muy bien eso era lo que te quería compartir el aplicativo si la información el aplicativo de tercina información te ha servido deja un like deja tu comentario y nos vemos hasta la próxima chao y